Y aunque miembros del CEN del PRD piden se rompa el pacto de gobernabilidad, los diputados pues quieren lo contrario. Yareli Jureña nos informa. A pesar de que el vicepresidente del PRD, Camilo Alein, está en la postura de romper el pacto de gobernabilidad con el partido panameñista, ya que a su juicio el PRD ha quedado reducido a un partido manejado por intereses de pequeños grupos, la mayoría de los diputados del partido torrigista no comparten esta idea. ¿Manteniéndose la posición de que se debe de mantener ese pacto de gobernabilidad? Por supuesto, y más con el compromiso de que este periodo legislativo que se avecina del presidente de la asamblea será un PRD. No hay condiciones expresas en este momento como para romper un pacto legislativo de gobernabilidad. Lo que se puede trabajar es en fortalecer algunos criterios del mismo, replantear algunos conceptos para que sea un pacto de gobernabilidad democrática que asuma otras condiciones a nivel no solamente de la asamblea sino a nivel del país. Según fuentes allegadas al partido, el acuerdo suscrito con el partido oficialista podría ser abordado este sábado en una reunión que tendrá el partido en Chiriquí. Esta misma fuente reveló que aunque existe cierto malestar entre la membresía, ya que el panameñismo no ha apoyado al PRD en algunos proyectos, es difícil que la alianza termine, más cuando supuestamente hubo un negociado para que el fiscal en el caso de Moncada Luna, Pedro Miguel González, obtuviera la culpabilidad del ex magistrado y así lograr la presidencia de la Asamblea Nacional. Al ser cuestionado, este lo negó. No, eso es una especulación y yo no he querido contaminar este proceso con temas políticos. El pacto de gobernabilidad entre ambos partidos políticos fue suscrito para lograr consenso en proyectos del órgano legislativo, pero hay quienes señalan que es un acuerdo para lograr beneficios en cuanto a nombramientos se refiere. Yarelis Ureña Navarro, Mexnoticias.